En Colombia cada año hay más de 30.000 accidentes de tránsito y en ellos mueren unas 7.000 personas. A este drama se suma que muchos conductores no saben qué hacer en caso de un accidente, lo que podría agravar los efectos del mismo accidente o la situación legal de los involucrados. ¿A quién llamar? ¿Qué hacer con los heridos? ¿Qué versión darle a la policía cuando llegue? Esas son preguntas que nos hacemos cuando nos vemos involucrados en un accidente de tránsito. Por eso, preste atención a la voz de los expertos. Lo primero que usted debe hacer es conservar la calma y valorar la situación. Si es un choque simple, sin víctimas y con daños leves, podría dialogar con el otro conductor. Y lo mejor siempre va a ser que se logre conciliar. En cualquier tipo de accidente no permita que muevan los vehículos involucrados hasta que llegue la policía. Ese choque, en consecuencia, va a generar que sobre los vehículos se realicen peritazgos. Si es un choque grave, con daños cuantiosos o con víctimas, llame rápido a la línea 123. Allí al llamar al 123, por supuesto, se va a entrar a determinar qué autoridades deben acercarse al lugar donde haya ocurrido el hecho. Llame también a su aseguradora, pues ellos no solo lo asesorarán, sino que se encargarán de todos los trámites que vengan y de asumir los costos del choque. Si no tiene aseguradora, llame a un abogado amigo que le indique cómo manejar el caso. Permite que desde el principio se tenga esa asesoría legal, en la cual, pues por supuesto, las partes involucradas puedan saber qué hacer, qué decir, qué no hacer, qué no decir. Recoger pruebas es importante, por ejemplo, tomar fotografías o videos del accidente, ver si hay cámaras de seguridad que hayan registrado el choque, o tomar datos de contacto de testigos que le puedan servir durante el proceso legal. Y deje que la policía haga el croquis. Para que pueda, en el proceso, llegarse a la responsabilidad real de quién puede o no ser responsable del hecho. Si hay heridos, usted no los mueva, pues eso podría generarles lesiones mayores. Espere a que llegue la ambulancia. El personal médico es el que conoce cómo mover a la persona, cómo transportarla. Una vez llegue la policía, a usted le asiste el derecho de guardar silencio o de esperar a su abogado o a su aseguradora. Pero si decide darles su versión, lo mejor es siempre hablar con la verdad. Porque si yo llego de alguna forma a tergivesar esa realidad, una grabación, una declaración puede llevar a que, por supuesto, ahí sí, todo lo que dije se utilice en mi contra. Jamás se le ocurra volarse del sitio del accidente, menos aún si hay víctimas. Si la persona llega a huir del lugar, se nos convierte el hecho en un agravante. En medio del trancón que se arma suele haber mucho estrés y muchas voces que le dicen qué hacer. No se deje presionar y hágale caso solamente a su abogado o a las autoridades.